A vos, a vos ¿Cómo tú sabes Abonel? ¿Y tu juego? ¿Tu juego Abonel? Eso es Abonel, eso es Abonel Eso es Abonel Eso es Abonel Si Abonel, ¿qué sabes? ¿Qué sabes? ¿Qué sabes Abonel? A vos, a vos ¿Qué pasa Abonel? ¡Vamos! A vos, a vos, a vos Cambia rodillas Eso es, eso es Eso es Llegao Sube, sube, sube fuerte. 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 Sube, sube fuerte.